Hola César, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Excelente, perfecto. ¿A qué se dedica usted, César? Y estamos en la compra y venta de cabello. Compra y venta de cabello, es decir, yo a usted le estoy pidiendo en este momento 75 centímetros de cabello para comprarle, ¿usted lo tiene ahora? Sí, claro que sí. ¿A cuánto está...? Depende, sí. ¿A cuánto lo vende el cabello? No, lo que pasa es que nosotros no vamos a comprar el cabello a personas que quieran vender el cabello. Bien, bien. Bueno, ¿vieron el lío que se ha generado en Quilino? Porque pareciera como que ustedes están realizando una actividad ilícita. Sí, justamente yo ahora me estaba preparando para irme a trabajar y prendí la radio y bueno, dije, yo no voy a poder salir, voy a trabajar porque está pasando esto. Y lo que está diciendo, no sé si es la señora, la chica o quién, es mentira eso que nosotros andamos comprando de criaturas. Acaba de hablar la intendenta de Quilino, ¿eh? Dijo de que ustedes compren. Mira, note acá la edad. De tres a nueve años el cabello. No, 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 eso es mentira, mentira, eso es. Nosotros nos vamos casa por casa. Digamos, vos sos padre, creo. Sí. Y yo me voy a tu casa, golpeo a tu casa. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Sí. Estamos comprando cabello, todo eso. Perdón, ¿comprando qué le digo yo? Porque no es común que alguien te golpee la puerta y te quiera comprar cabello. Sí, además yo te estoy traiendo plata, te estoy ayudando, todo eso. Sí, no me está ayudando usted. Usted no me está ayudando, me está comprando algo, yo le estoy vendiendo algo que yo evidentemente quiero vender, como es el cabello. Usted, por ejemplo, acá tengo mi hija, ¿tiene que ver la edad para comprar el cabello? ¿Qué edad tiene que tener la persona? No, nosotros no, eso ya es criterio del padre y del madre. Si quiere vender el cabello de su hija, ya es a su criterio. Ya es responsabilidad eso del padre y del madre. Bien. ¿Hay alguien, usted cuenta con alguien que sabe cortar el cabello, que corta la medida justa? Sí, somos, tenemos peluqueras profesionales que cortan el cabello. ¿A cuánto lo está pagando usted el cabello? A partir de 10.000 pesos para arriba, depende del largo. Bien, entonces depende del largo, del pelo, usted, ¿y qué otras características tiene que tener el cabello? Tiene que ser natural. Bien, cabello natural. ¿No importa la edad de la persona que lo venda? No, no, no importa, pero tiene que ser... ¿Hola? Vamos a hablar de su madre. Bien. Hola, sí, te escucho. César, acá hablan de una actividad ilegal, ¿por qué? Porque la venta y compra ambulante en la gran mayoría de los pueblos está prohibida. Y sí, por eso nosotros nos vamos a la comisaría y pedimos permiso si podemos transitar en el barrio. Bien. ¿Sería el único pueblo que les ha originado este tipo de problemas a ustedes? No, es la primera vez que acá en Quilino tenemos. Solemos venir durante cinco o seis años, pero este es el primer año que nos están cagando del trabajo acá en Quilino. Bien. César, aparentemente ustedes, según lo que acabo de escuchar, estarían relacionados con otras actividades ilícitas también, ¿eh? Y acaba de hablar de la intendente, dice, sí, hay un procedimiento que habrían hecho, que habían encontrado algunas otras cosas. Que no investigue, que vengan acá y que investigue. Estamos acá 100% esperándole a ellos si quieren investigar algo o no sé. ¿Qué otro pueblo, a qué otro pueblo van a trabajar, César? Nos fuimos a Cruel Eje, nos fuimos en... todo por la... por Mancilla. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? Todo bien, todo perfecto, gracias a Dios, salimos bien de ahí. Bien. ¿Se van a ir ahora con todo esto que está pasando o se van a quedar como punto de partida en Villa Quilino? No, acá no quedamos en Villa Quilino. ¿A pesar de todo esto? Y sí, pero si sigue así la situación, nosotros nos retiramos. ¿Por qué no van a Jesús María, por ejemplo, que es más grande? Sí, nos vamos de ahí también. Bien. Casi ayer estuvimos por ahí. ¿Y cómo les ha ido en Jesús María? Todo bien también, gracias a Dios. La gente son muy amables. Bien. ¿Y ustedes qué hacen con el pelo después? Bueno, y eso se lleva a Paraguay, se le hace un tratamiento y luego se va en Brasil y se le vende. Se vende a Brasil. Brasil es la gran industria del cabello. Una gran industria, Brasil, ¿no? Que hay una gran demanda con esto. Y la verdad no tengo eso en conste. Bien. Bueno, César, te mando un abrazo. ¿Qué pasa por ustedes, qué pasa por la cabeza de ustedes cuando se los relaciona con el secuestro de chicos que andan sacando fotos, que andan en un camión, que levantan chicos, que los agarran, que tienen que ser de tres a nueve años, que van a las escuelas? Y la verdad que nosotros, para los Paraguayos, es injusto que pase eso. Porque nosotros venimos acá a trabajar como todos, así como los argentinos también, nuestros países suelen ir por ahí. Y nosotros en ningún movimiento no le hacemos nada daño a ellos. Les saludamos como un buen vecino, digamos. Y yo creo que está mal lo que están haciendo. Que tiene que investigar la gente que realmente están en eso. Bien, César, te mando un abrazo. Gracias, ¿eh? Dale, señor. Y cualquier cosa les espero acá, si quieren venir a hablar a personas, a nosotros. Gracias, querido. Hasta luego. César, Paraguayos, Joel. Gracias. Gracias a Jorge, dueño de la posada, ahí de Quilino también, que bueno, han hablado con respecto a este mini escandalete, señora. Gracias.